también ya se va haciendo la excepción en el noroeste y en el noreste también va disminuyendo y esto también a nivel nacional para que lo tenga en mente. Mientras tanto, la humedad sí se mantiene presente en el territorio. Veintitrés grados para arrancar con treinta por ciento de probabilidad de lluvia. Son algunas precipitaciones muy ocasionales, lluvia ligera en algunos sectores, pero sí presente. Y ya durante la tarde tenemos treinta y dos grados, veinte por ciento de probabilidad de lluvia, que favorece mayormente este ambiente bochornoso. Puede llegar a sentirse una sensación térmica superior para que lo tenga en consideración también en su vestimenta, en sus planes, siga poniéndose su protector solar, su ropa cómoda, ropa holgada en estos últimos días calurosos en este mes de septiembre que sigue con temperaturas de treinta a treinta y dos grados como máxima y ya por la noche veintis seis grados veinte por ciento de probabilidad de lluvia también que se mantiene en la noche. Así se concluye la jornada y le damos paz a este jueves casi viernes de veinticuatro hasta treinta y dos grados con estas condiciones de ambiente bochornoso, se mantiene de esta manera también el viernes veinticuatro hasta treinta y dos grados, veinte por ciento de probabilidad de lluvia, sábado, domingo y lunes. Continuamos con este panorama. Va ahí desde veinte hasta treinta por ciento de la probabilidad de precipitaciones, no es muy relevante para que lo tomen en cuenta, pero sí presente y generando también este ambiente un poco incómodo con esta humedad que se mantiene presente sobre todo por la tarde, así que ya lo sabe, la sensación térmica puede subir un poco, así que salga fresco de casa, hidrátese muy bien y lo más importante, quédese porque hay mucha